Siempre estuve sentado en una silla, gracias a Dios, y pues yo quería recompensar a ellos como siempre y lo hemos hecho aquí. Pues a veces usamos ayuda por allá, por otro lado, porque aquí con la gente que andamos también, a veces ocupan ellos, o a veces no han trabajado, o a veces ocupan una ferecía. Y más que nada, pues, este, fui y saqué un dinero y yo les dije que les voy a recompensar a cada uno por lo que hicieron en el ISAC. Ahora, pues no sé qué hizo, pero ya con tan solo haberlos acompañados ahí y estar ahí presente, quiere decir que aportó. Y pues, si fue, fue por algo a decir, no, pues vamos a ver qué puedo ayudar yo y a ver qué hago. Y la tía Kari, que fue una de las más buenas, que como hermana, pues estuvo llorando mucho rato ahí, mucho rato ahí por mí, que por qué se lo llevan. Y que no sé qué, pues, es que ya sabe, pues, que uno no debe nada y, pues, es injusto a veces, a veces la ley, a veces las personas son injustos contigo, te quieren hacer cosas o algo. Y, pues, bueno, nosotros no debemos nada a nadie, como lo volvemos a decir, nosotros no le hacemos nada a nadie, nunca le hemos hecho nada a nadie. A veces nos detenemos aquí en las redes, dos, tres paladillas, pero, pues, ellos son nada que nos, los que nos atacan a nosotros. Entonces, a lo mejor no va a ser mucho lo que, lo que yo voy a darle, porque, pues, peguen una carrerita al banco y, y el cajero lo único que me pudo dar son mil dólares. Mil dólares fue lo único, entonces, yo, en lugar de yo gastármelo por ahí, dos cincuenta, le van a caer al banco a él, bien ganados. Tan solo, tan solo por aportar, por apoyar y por moverse con la, y el choma, doscientos cincuenta, porque también aportó y anduvo ahí apoyando, Toda la madrugada, para los que se ocuparan, también se desveló con nosotros, este, que tenía que ir a tocar y, que se tenía que ir a tocar aquí enfrente, yo no pienso. Se te baja la moral, pues, se te bajan las ganas, se te baja eso. Tenemos todos los videos de, 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 de todo lo que hicimos este día aquí en la casa, cuando vino mi hermano Freddy, cuando fui a recoger un, un papel de la orden de restricción. Nosotros no le decimos nada a nadie, y pues, dormió en la sala. Y dos cincuenta palizadas, porque, nomás porque aportó, o sea, ellos nunca lo hicieron con esa intención. Oye, si, si yo voy, si yo voy para ayudar o apoyar a José, o lo que sea, él me va a dar una felicidad, o me va a beneficiar en algo. Si te beneficia, muchísimo. A la persona que esté conmigo, a la persona que me esté ayudando, a la persona que siempre esté a mi favor conmigo, a la persona que esté, para lo que yo ocupe, siempre les va a beneficiar, pero, pero eso no se tiene que hacer con conveniencia. Eso se tiene que hacer, eh, con acciones, eh, pues con palabras también, porque muchos dicen acciones, no, o, no palabras. Pero aquí también hay necesidad, son palabras también, porque las palabras te ayudan a, a levantar el ánimo, o te ayudan a analizar. Entonces, el, 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 el Cherry nomás venía a ver, a ver si era cierto lo que le dijeron, pues. Pero otra cosa. Y él, él estaba ahí parado, este, eh, averiguando, pero no, no era verdad. Yo, yo, en mi casa aquí me la pasé, yo tengo los videos de que yo no salía a ningún lado ese día. Nada más agarrar un papel que ocupábamos para una orden de residuos que tenemos, que teníamos que ir a corte y eso. Nada más agarrar un papel que ocupábamos para una orden de residuos que tenemos.